Jóvenes y mayores de 45 años son los colectivos más afectados por el desempleo. El Plan de Empleo de Cruz Roja trabaja con personas de estos grupos que están en situación de dificultad social para que a través de diferentes programas mejoren sus condiciones para acceder al mercado de trabajo. Una de las características de estos programas es la constante innovación. Fruto de este esfuerzo de mejora es la iniciativa Entre Edades, en la que el aprendizaje intergeneracional se incorpora a la mejora de la empleabilidad. Se persigue un intercambio entre jóvenes y mayores, porque los jóvenes tienen mucha vitalidad y tienen una forma de ver el mundo quizá diferente a los mayores, pero realmente nos estamos dando cuenta de que tienen muchos puntos en común. Un ejemplo son los talleres en los que jóvenes y mayores intercambian conocimientos en aquellas facetas en las que tengan más experiencia por su edad o por su formación. A priori puede parecer que una persona joven no puede enseñar nada a una persona mayor, pero la realidad es muy distinta. Me encuentras que mucha gente que ahora no utiliza el Internet, con esta cotidianidad que podría usar la joven, yo lo que les podría enseñar el tema de la búsqueda de empleo es a utilizar las nuevas tecnologías para ponerse en contacto con las empresas, bolsa de trabajo online. Una persona joven tiene más motivación que yo y me gusta estar con personas jóvenes porque me dan mucha más marcha. Yo vengo aquí a Cruz Roja, me pongo con ellos a hacer cursillos o me pongo con ellos gente más joven y siempre tienen herramientas que yo no conozco. Por su parte, las personas mayores pueden compartir con la gente joven su experiencia sobre aspectos tan importantes como la manera de actuar en el puesto de trabajo. El tema de, bueno, ya he acabado el trabajo, pues bueno, me voy a esperar aquí mirando a la pared a ver qué me digan que hago. No, no, eso no. O incluso a ser, por ejemplo, más responsable con el trabajo. No hace falta hacerlo tan rápido, pero hacerlo mejor. Claro, sí que hay actitudes de estas que igual sí, no, igual no, seguro que te las enseñan. Yo era empresaria, hace seis años que cerro la empresa, no puede un trabajador estar a las manos de los bolsillos cuando no tiene nada que hacer. ¿Vale? Que esto pasa. Esto, pues yo se lo he aportado a ellos y se lo he comentado como empresaria. Aunque entre edades es un proyecto joven, sus beneficios son ya palpables. Se multiplican las posibilidades de aprendizaje y los mayores de 45 años se sienten útiles asesorando a jóvenes mientras que estos mejoran su autoestima al poder ayudar a personas de más edad. Todo ello permite aprovechar el talento y capacidades de cada persona para lograr el objetivo último del plan de empleo. Que tengan más capacitación para acceder o volver al mercado laboral.